Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de psicoanálisis y vídeos en directo o charlas en directo desde el Facebook Live. Bueno, mi nombre es Pino Lorenzo, soy psicóloga y psicoanalista integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y todos los miércoles o cada 15 días a las 5 de la tarde hacemos estos vídeos en directo para transmitir como una de las actividades que desde esta página realizo para transmitir y difundir el psicoanálisis. Una ciencia que tiene ya algo de historia, más de 120 años de historia, y que desde la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero realizamos distintas actividades para difundirlo. Bueno, venimos haciendo las últimas emisiones en directo. Hemos hecho vídeos sobre temáticas generales que son abordadas desde el punto de vista del psicoanálisis y donde abrimos, la idea es abrir el micrófono, por decirlo de alguna manera, a todos, para que puedan hacer las preguntas que quieran. Vale, sobre, en principio, sobre este tema y si quieren también, a ver, vale, voy a escribir un comentario para que vean que llegan los comentarios, vale. Y si quieren hacer cualquier pregunta que a lo largo de la retransmisión les sugiera, pueden hacerlo, pueden interrumpirme en cualquier momento. Vale, sí decirles que, bueno, que desde esta página desde la que estamos emitiendo, desde la página psicóloga-psicoanalista Pino Lorenzo, tenemos todos los vídeos que venimos realizando desde hace ya casi año y medio, algo más de año y medio, por si quieren ver todas las temáticas que hemos ido tratando en todo este tiempo, así como también pueden ver todos esos vídeos, más otros vídeos que tengo, y distintas charlas en el canal de YouTube, es Pino Lorenzo, canal de YouTube Pino Lorenzo, ¿vale? Al que invito a todos a visitar y a suscribirse, para que vean las novedades y les lleguen las notificaciones de las novedades. Bueno, hoy... Hola Karina, buenas tardes, saludos. Hoy vamos a tratar... La charla online de hoy tiene un título y como luego un subtítulo, ¿no? El título sería ¿Por qué nos hacemos dependientes de los otros? Y el pequeñito sería La dependencia emocional en la pareja. Generalmente el tema de la relación de pareja suele generar bastante interés. ¿Vale? Es uno de los temas que... Sobre los que se suele consultar muy a menudo en la consulta de los psicoanalistas. Se suele consultar o bien sobre problemáticas de pareja y viene la pareja a sesión conjunta o bien a nivel individual problemáticas que tengan las personas con sus parejas o en sus relaciones de pareja. Por eso que este es un tema muy interesante para abordar aquí. Podríamos decir que el título... Hola, buenas tardes, Juani. Buenas tardes, saludos. Podríamos decir que el título de esta pregunta de por qué nos hacemos dependientes de los otros sería una pregunta trampa. ¿Vale? Realmente podríamos decir que la pregunta estaría mal formulada. Realmente la pregunta tendría que ser cuándo o si hay algún momento en que nos hacemos independientes de los otros. El cachorro humano, por la indefensión en la que nace, necesita del otro para sobrevivir. Si no hay un otro que le atiende, que le cuida, que le alimenta, el cachorro humano muere. Y esa dependencia del otro que ocurre desde el mismo momento del nacimiento va a determinar de alguna manera nuestra relación con los demás. ¿Vale? Con lo cual somos sujetos dependientes. Somos sujetos dependientes. Dependemos de otros. Dependemos de otros, ¿no? Ahora vamos a ver también. Hola Lázaro, buenas tardes. Somos, hola Cesario, buenas tardes. Somos seres sociales. Efectivamente, dice Karina, somos seres sociales. Efectivamente, somos seres. Necesitamos al otro. La independencia como tal es una falacia. Siempre necesitamos a los otros. Dependemos de los otros. Y depender de los otros es bueno. Ahora vamos a ver en el curso de este vídeo lo que quiere decir la dependencia emocional cuando es más negativo o incluso puede llegar a ser patológico. Pero depender de los otros es bueno. Por ejemplo, que los pacientes dependan de mí o dependan de mí. De mí como psicoanalista es bueno para ellos. Que yo dependa de mi trabajo es bueno para mí. Es decir, que yo depender de los demás y que los demás dependan de mí es algo positivo. Porque, como decía Karina, somos seres sociales que vivimos entre otros. No existe la soledad. No se puede estar solo. Más allá, más bien, la soledad sería un deseo más que un propósito. Quiero decir, porque es imposible estar solo. Y pongo un ejemplo para que esto se entienda bien. Yo voy al supermercado, tengo que comer y ese producto que cojo de un estante, detrás de ese producto que yo cojo en un estante, es decir, hay toda una cadena de personas que hacen que ese producto llegue ahí. O yo voy a coger mi coche para trasladarme a un sitio y la posibilidad que me da a mí utilizar la red diaria, detrás de esa red diaria hay toda una serie de personas de las cuales yo dependo. Hola, buenas tardes, Luis. Saludos a todos. Vale, pero ustedes me pueden decir, bueno, y entonces depender de los otros es bueno cuando yo dependo del otro y no puedo hacer algo sin el otro, eso es bueno. Bueno, lo que tenemos que decir entonces es que es la dependencia de los otros lo que es propio de nuestra naturaleza, depender de los otros en plural. La problemática, la neurosis, la enfermedad viene cuando dependo de un otro en particular. Vale, dependo de mi pareja en particular, solo en exclusividad, no solo en particular, en exclusividad, no dependo de otro, sino de un otro. De tal manera que si esa relación me falla, como yo tengo, porque es bueno la dependencia de los otros, bueno, no es que sea bueno, estoy diciendo que es bueno hablando quizás de una terminología psicológica, es así, dependemos de los otros. Pero ¿por qué es necesario depender de los otros? Porque genera pacto en las relaciones sociales, eso hace que haya pacto, ¿no? Sin embargo, cuando alguien tiene una dependencia exclusiva o casi exclusiva, es muy difícil tener una dependencia exclusiva, pero cuando tiene casi una dependencia exclusiva, por ejemplo, de otra persona, si esa persona falla, si esa persona falla, el mundo del dependiente, en este caso del dependiente emocional, se viene abajo. Vale, o sea que estaríamos hablando del factor de exclusividad, que es cuando vamos a determinar lo que sería la dependencia emocional. ¿Vale? Dependo de ese, de Juanito, de una persona con nombre y apellido, y si ese no está, entonces mi mundo se viene abajo. Claro, nos encontramos que esta dependencia emocional tiene las características, o tiene unas características muy parecidas a otro tipo de dependencia, o a otro tipo de adicciones, ¿no? La adicción a una sustancia química, a una drogodependencia, o la adicción a una droga, no es más que la relación con el mundo a través de la droga, ¿no? La adicción genera también una relación de exclusividad, en este caso, no con un otro, no con otra persona, sino con una sustancia. Pero aparece la relación de exclusividad, o por ejemplo, la relación exclusiva con el juego, ¿no? La adicción al juego o la ludopatía sería lo mismo, una relación de exclusividad, en este caso, con una actividad. Pues la dependencia emocional, en el grado patológico o adictivo, que ahora vamos a ver que hay otro grado de dependencia emocional no tan patológico o no adictivo, no del orden de las adicciones, podemos decir que está considerada como una dependencia con las mismas o con características parecidas parecidas a, por ejemplo, la drogodependencia, ¿vale? Puede llegar a ser incluso un trastorno importante en la persona, ¿no? Cuando una persona no puede vivir sin otra. Vale, vamos a ir con una pregunta y luego seguimos, ¿vale? Voy a anotarme aquí algo para que no se me olvide. Vale. Vale. Karina nos pregunta, para que la energía libidinal esté en movimiento, no tenemos que relacionarnos. No tenemos que relacionarnos, si no queda en mí. No es así. Será, tenemos que relacionarnos, entiendo, porque dice, para que la energía libidinal esté en movimiento, tenemos que relacionarnos, si no se queda en mí. Creo que quería decir tenemos que relacionarnos, Karina. Si no es así, corrígeme. Claro, la energía, la libido, es la energía psíquica. Es la energía con la que hacemos las cosas. La energía también con la que nos relacionamos con los demás. Si yo esa energía no la pongo en la relación con los demás, en la relación con las cosas, ojo, no solo en la relación con los demás también, también yo tengo relaciones con las cosas, con mi trabajo, con mi hobby, ¿no? Si yo no la pongo fuera, si yo no la pongo fuera, ya que todo me viene de fuera, ¿no? Todo lo que le viene, vale, dice Karina, sí, efectivamente, ese no se te coló, Karina. Todo me viene de fuera, ¿no? El niño nace absolutamente vacío de contenido, podríamos decir, ¿no? Nace con dos o tres instintos apenas, todo lo demás lo tiene que aprender, todo le viene de fuera. Por lo tanto, la energía psíquica o la energía libidinal, ¿no? Va, tiene que ponerse, ¿no? En, como dicen en la escuela, tiene que buscar los lugares donde posicionarse, porque si no, se queda enquistada dentro, se queda rígida dentro, sin fluir, y la energía que nos fluye, la energía psíquica que nos fluye, a eso le llamamos enfermedad, ¿vale? Bien. Bien. Pero, ¿por qué, vale, dependencia emocional, hablábamos, ¿no? Dependencia emocional del orden de la adicción, de lo patológico, ya casi del trastorno, ¿no? Me estoy yendo a un grado grave del asunto para luego llegar a un grado menos grave, ¿vale? No menos grave, sino quizá más habitual, que nos encontramos más habitual, ¿no? O que a veces incluso no llegan a consultar en las consultas de los psicoanalistas, ¿no? Ese grado más habitual, pero que también causa mucho sufrimiento, ¿vale? Esta dependencia emocional pudiera ser a, en principio es a otro, ¿no? A otro sujeto semejante a mí. Pudiera ser no solo a la pareja, sino también a otras personas importantes en mi vida, ¿no? Sin embargo, la relación de pareja, podríamos decir que es una de las relaciones, es un tipo de relación, dentro de las relaciones humanas que todos tenemos, que puede generar más fácilmente esta relación de dependencia emocional. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la relación de pareja nos puede derivar o nos pone en esa situación, o nos puede poner en esa situación de dependencia absoluta de otro sujeto? Bueno, toda relación de pareja, o la mayoría de las relaciones de pareja, frecuentemente las relaciones de pareja, se inician por un periodo de enamoramiento. El periodo de enamoramiento, que bueno, si todos ustedes en algún momento de vuestra vida se han enamorado, saben más o menos en qué consiste ese periodo de enamoramiento. Es un periodo transitorio, temporal, que se caracteriza porque el objeto amoroso, la persona amada, al objeto amoroso se le atribuyen todas las cualidades y todas las mayores cosas bonitas del mundo. El objeto amado, en la etapa del enamoramiento, no tiene defectos, solo se ven virtudes. Además, la posición de la persona que ama, del que ama al objeto amado, es una posición humilde. El amante es humilde. El yo del amante se empobrece en el periodo del enamoramiento porque solo tiene ojo, solo tiene energía en ese momento para el objeto amado. En psicoanálisis decimos que el objeto amado, durante la etapa del enamoramiento, ocupa el lugar del ideal del yo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? El enamoramiento, la etapa del enamoramiento pasa. Y mientras va pasando, esa idealización va cayendo y empiezan a aparecer los defectos en el otro. A partir de este momento, hay pareja o hay personas que rompen la relación porque no soportan ver al otro real, ver al sujeto real con el que se encuentran y rompen la relación. Y lo común es que, a partir de esta etapa de enamoramiento, se conforme la relación de pareja. Bueno, donde aparecen los defectos, aparecen las diferencias, aparecen las vicisitudes de una relación de pareja y aparecen también los pactos más explícitos o menos explícitos, pero aparecen los pactos en la pareja. Bueno, pues podríamos decir que en la situación de dependencia emocional que veníamos hablando es como si esa desidealización no llegara a producirse. Es decir, el sujeto se seguiría relacionando con el objeto amoroso como si todavía se le siguieran atribuyendo todos esos ideales. De tal manera que, hacia lo que tiene dependencia, y ahora paro un poquito para ver algunas de las preguntas que pueda haber, hacia lo que tiene dependencia el sujeto dependiente emocional, no sería tanto a Juanito o a Pepe Pérez, que es el objeto de mi amor del que me he enamorado, sino a esa idealización que no cae. A ese otro idealizado, a ese ideal, podríamos decir, a ese ideal del amor. Y es en esa relación con ese ideal del amor que aparece la adicción, la patología, la persona que tiene dependencia emocional, pues no soporta, le es insoportable pensar la vida sin el otro, aparece la depresión, si hay una decepción, ya ni tan siquiera que haya una ruptura en la pareja, sino si la persona sufre una decepción con el otro, puede aparecer incluso la depresión. La persona no es capaz de integrar, por ejemplo, una decepción con respecto al otro, algún feo que le hace, alguna cosa que le hace, no la puede integrar, puede llegar incluso a deprimirse. Entonces, en estos términos estamos hablando ya de una alteración que genera bastantes inhibiciones y sufrimiento en el sujeto que lo padece, ¿vale? Bien. Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta, en este paroncito que he hecho. Entonces, sin llegar a este extremo del que estábamos hablando, también nos vamos a encontrar con personas, también decir que, estábamos hablando aquí de dependencia emocional como si fueran algunos sujetos que, vale, me acabo de acordar de una cosa importante que no dije antes, que esa relación de enamoramiento, esa relación de pareja, porque esta relación enfermiza con el otro, lo que nos lleva es a una relación infantil. La relación que la persona tiene con el otro, con la droga, con el juego, con lo que sea, nos lleva a reproducir una relación infantil y concretamente una relación infantil, la primera relación infantil en la que éramos sujetos absolutamente dependientes, que era la relación con nuestra mamá, ¿vale? De tal manera que en la edad adulta, yo con 20, 30, 40 años, me estoy relacionando con Pepe, me estoy relacionando con el juego, con la droga, con el trabajo, con lo que sea, como si fuera un bebé relacionándose con la mamá, ¿vale? Que dependo totalmente de eso para vivir cuando ya un sujeto adulto ya come solito, ya se ducha solito, ya se viste solito, ¿no? Ya hace todo solito. Sin embargo, a nivel emocional, se comporta como si fuera un niño dependiente de su madre. ¿Vale? Y lo que iba a decir por lo que recordé esto último es porque ahora estábamos hablando como si fueran, ¿no? Un tipo de personas que son dependientes emocionales. No. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos relacionado con un otro desde ese lugar. Hemos podido repetir esa relación con un otro, ¿vale? En algún momento de nuestra vida. ¿Vale? Bien. Entonces, sin llegar a este extremo del que estamos hablando, también nos vamos a encontrar con personas que inician una relación de pareja y aunque al inicio de esa relación mantenían otras, muchas relaciones con otras personas, mantenían hobbies, intereses, ¿no? Sin embargo, al empezar la relación empiezan a empobrecerse, empiezan a empobrecerse, empiezan a abandonar las relaciones que tenían, empiezan a limitar sus actividades o su hobby y empiezan solo a realizar actividades que tengan que ver con la pareja o con el objeto amado, y empiezan como a empobrecerse como sujeto a la vez que la pareja se va empobreciendo, ¿no? Y en este tipo de pareja, muchas veces además, ¿no? Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? Dios los crea y ellos se juntan, ¿no? A veces o generalmente donde hay un roto hay un descocido, ¿no? Generalmente se juntan las personas pues que o si uno uno es más dependiente del otro empiezan esos juegos que ocurren en las parejas donde uno le empieza a pedir al otro que haga sacrificio por la pareja, en nombre de la pareja se empiezan a hacer sacrificio y empiezan a abandonarse todas aquellas cosas que estaban al principio de la relación y que y que los hacía tan atractivos y empieza a generarse entre ellos una relación de dependencia. Vale. Claro, ¿qué ocurre? Que en estos casos nos encontramos entonces es que empezamos o en estas parejas en estas relaciones o cuando las relaciones de pareja ¿no? Porque es como si hubiera ¿no? o en algunas personas como si buscaran una relación de pareja y una vez que tuvieran la relación de pareja es como si ah, ya tengo un objetivo cumplido y ahora no tengo que seguir gustando a otras mujeres o a otros hombres ya no tengo que seguir relacionándome con otras personas haciendo mi hobby o como si se hubiera conseguido un estatus determinado ¿no? Como decíamos empobreciéndose en el sujeto ¿no? Entonces lo que nos encontramos es que en estos casos que dependemos de una sola persona es porque nos costaría nos cuesta multiplicar las relaciones sociales o las relaciones con los demás en lugar de sumar ¿no? en lugar de sumar una nueva relación de pareja empezamos a restar claro las relaciones con los demás cualquier encuentro con el otro no nos es indiferente hola Ingrid buenas tardes enseguida voy con tu pregunta ¿vale? enseguida voy con tu pregunta termino con esta idea encontrarnos con un otro semejante a nosotros pero diferente nunca nos es indiferente no nos es indiferente siempre nos pasa algo con el otro siempre ¿no? una inquietud un deseo un anhelo una intranquilidad un nervio un rechazo siempre nos pasa algo y generan las relaciones sociales generan excitación a veces generan incomodidades ¿no? innecesarias de la vida entonces a veces estas relaciones de pareja tienden a cerrarse uno en el otro como forma de resolver entre comillas resolver esta serie de incomodidades de excitaciones en el sentido de que nos generan inquietud a veces un poco de angustia ¿no? a veces conflictos también ¿no? es como si fuera una forma de rehuyo todo aquello que me genera inquietud porque tengo en mi pareja mi amigo mi compañero mi amante la persona con la que hago los hobbies la persona es decir voy descartando todas aquellas relaciones que me generan cierta inquietud y voy cerrándome al otro en esa relación de pareja que llega a ser aficiante ¿no? vale vamos con la pregunta de Ingrid ¿cómo identificar esa reproducción de la infancia en la relación de pareja y cómo trabajar en esa dependencia emocional? muy interesante Ingrid bueno ¿cómo identificar? no es no es del orden de lo consciente ¿vale? es del orden de lo inconsciente quiero decir uno puede saber de esto que le ocurre por los efectos ¿no? hay personas por ejemplo que ya no solo que dependan emocionalmente de otros sino que se van relacionando con el otro buscando una mamá ¿no? buscando una mamá bueno Freud lo dice lo voy a leer porque Freud lo dice muy bien dice que creo que responde a tu pregunta dice un hombre cuya infancia haya trasplazado escurrido bajo el signo de una fijación materna excesiva hoy olvidada es decir ya esa fijación materna lógicamente es inconsciente en el sujeto no nos acordamos de ella puede pasarse la vida en busca de una mujer con la que logre establecer una relación de dependencia de una mujer que lo alimente y lo mantenga en sentido simbólico lo alimente y lo mantenga ¿vale? es decir hay personas y esto lo podemos ver desde los efectos personas que empiezan una relación pero desde que ven que el otro no les provee de todas las necesidades que él tiene rompen la relación por ejemplo ese podría ser uno de los efectos o personas que que si el otro empieza ¿no? o el otro que ve amenazada su integridad ve amenazada su equilibrio psíquico cuando el otro por ejemplo pone sus intereses fuera de esa relación de pareja ¿no? personas que tienden absorber mucho al otro ¿no? a generar que realmente del orden realmente lo que vemos en estas relaciones de dependencia emocional es es una es una necesidad del otro es decir no estoy con el otro porque deseo al otro sino estoy con el otro porque necesito al otro ¿no? estar con los demás tiene que ser una cuestión de deseo no de necesidad pese a que luego todos necesitamos a los otros ¿no? entonces en ese sentido sería más del orden de de ver desde el efecto y cómo solucionar una situación de dependencia en en tratamiento psicoanalítico en un psicoanálisis personal porque el sujeto no se da cuenta de que de que le pasa eso ¿vale? o puede darse cuenta pero aunque se dé cuenta eh tiene que ver con procesos inconscientes con repetición eh de fórmulas o de relaciones inconscientes ¿no? o esa relación con ese ideal construido en nuestra primera infancia que no hay forma de que el sujeto pueda arreglárselas él solo con eso entonces en el trabajo psicoanalítico en la labor psicoanalítica en la relación que el paciente va a tener con el psicoanalista en esa relación en esa relación transferencial va a empezar a poder eh cuidar sus relaciones amorosas y de pareja sí vale entonces entonces hablábamos ¿no? de esa otra entonces de esa otra de esa otra dependencia emocional por eso decía antes ¿no? un poquito como más común ¿no? donde eh ¿no? sujetos que las personas que se conocen y que eh personas que se conocen y que eh y que empiezan una relación y entonces empiezan a abandonar eh abandonar precisamente aquello que les hacía brillar ¿no? y Freud también nos dice una cosa muy muy interesante ¿no? él nos habla de del deseo de 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 gustar en la mujer casada y el deseo de conquistar en el hombre casado bueno casado en pareja ¿no? es decir deseos que están ahí ¿no? porque también es como si en esa relación en esa especie de de relación que muchas veces la pareja llega a ser con el otro una relación de exclusividad a veces de celo ¿no? de de esos ideales del amor romántico eh también empezamos también a renunciar o creemos que debemos renunciar a por ejemplo eh al deseo de gustar en la mujer y al deseo de conquista en el hombre ¿no? también podríamos decir deseo de conquista y deseo de gustar en la mujer y deseo de gustar en el hombre ¿no? lo podemos lo podemos también poner en los dos sexos ¿no? pero que que el deseo no se agota en el otro quiero decir ¿no? que porque yo inicio una relación de pareja mi deseo no se agota ahí y si yo termino abandonando todo aquello que me hace ser un sujeto deseante para colocarlo en una sola y exclusiva relación como es la relación de pareja voy a ir perdiendo mi brillo voy a ir perdiendo precisamente aquello que hizo que el otro se fijara en mí porque cuando el otro se fijó en mí yo era un sujeto o yo era una sujeto que deseante que salía que hacía esto que es muy difícil que que uno a menos que que también los hay ¿no? que haya una búsqueda de de otros sujetos que sean personas pues que me sale decir oscuras quiero decir que personas que sean que ya desde el mismo momento que los conocemos ya sean personas con patologías y problemáticas ¿no? normalmente nos enamoramos bueno aquí podríamos aquí les invito a todos que vean el vídeo de de enamoramiento del enamoramiento les invito a todos que vean ese vídeo ¿vale? de de qué nos enamoramos cuando nos enamoramos que es muy interesante bueno bueno como decía eso ¿no? que que realmente lo que la persona ¿no? cuando cuando el otro se fijó en en ella era una persona deseante que deseaba que hacía cosas ¿no? y de repente inicia una relación y empieza a romper todos sus pactos todos sus contactos con su realidad y empieza a empobrecerse ¿no? precisamente aquello por lo que deslumbre al otro empiezo a perderlo ¿no? y ahí aparecen pues todas las circunstancias que ocurren en las relaciones de pareja que son muchas así que yo animo a las personas a consultar consultar sobre sobre las relaciones de pareja bueno pregunta ah mira hoy en día se habla mucho nos pregunta Ingrid de las relaciones tóxicas ¿está relacionada con la independencia emocional de alguna manera? efectivamente ¿está relacionado con esto que estamos hablando ahora Ingrid? sí tóxicos en el sentido de dañino ¿no? que hace que hace daño al otro pero realmente porque realmente a quien uno hace daño es a sí mismo ¿no? quiero decir porque el otro el otro es libre de mantenerse o irse ¿no? es decir realmente en la relación tóxica uno a quien se está haciendo daño a sí mismo ¿no? manteniendo ese vínculo dependiente del otro dependiente en el sentido de lo que hablábamos antes de la exclusividad ¿no? cuando yo pretendo con el otro que sea mi amante mi amigo que me cuente todo es terrible ¿no? las parejas la idea que hay de relación de pareja actualmente ¿no? muchas muchas personas muchas ya no solo parejas sino muchas personas tienen un ideal de pareja absolutamente idealizado pero idealizado además en el sentido negativo ni positivo ¿no? tienen que contarse no tiene que haber secretos en la pareja eso es terrible ¿no? tienen que contarse todo el otro tiene que saber creen que el otro tiene que saber dónde estoy en cada momento lo que hago todos mis problemas debo además contarles si tengo problemas en el trabajo problemas con un amigo no tenemos que tener muchos amores tenemos que tener muchos amores y con cada amor es un amor único cuando digo de amores hablo de de objetos amorosos hobbies trabajos amigos ¿no? tenemos que tener muchos amores ¿no? multiplicar los amores ¿no? no podemos porque si solo tenemos un amor y nos falla ese amor estamos perdidos entonces cuanto más amores tengamos más pactos tendremos con los otros más deseables seremos a los ojos de los otros lo que genera deseo en los otros son los deseos cuanto más desee yo cuanto más amores tenga yo amores en el sentido como digo ¿no? trabajo hobby relaciones personales más deseable voy a ser para el otro cuestión del deseo muy interesante que podemos abordarla si les parece en otro vídeo en otra charla online y que tiene que ver mucho lógicamente el deseo en la pareja en la relación de pareja ¿no? y que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando ¿no? cuando el deseo desaparece en uno en los dos tiempos de la pareja se vuelve intermitente aparece sintomatología de repente en la relación de pareja sintomatología física por ejemplo en la relación sexual que tiene que ver con el deseo que hay potencia frigidez falta de deseo sexual que tiene que ver con el deseo y aparecen muchas problemáticas en esa cuestión bueno doy un minutito por si alguien quiere hacer alguna pregunta y muchas gracias muy interesante el tema de las parejas gracias a ti Ingrid sí en verdad que el tema de las relaciones de pareja generan porque bueno generan mucha mucha quizá porque es la relación más parecida porque luego estar en pareja o no estar en pareja pues no puede también tener grandes amores sin estar en pareja no puede no tiene grandes amores también aunque no esté no tenga una relación de pareja sin embargo quizá la relación de pareja y por eso genera tantísimas controversias conflictos goces en la relación de pareja genera los máximos goces podríamos decir porque es la relación más parecida en cuanto a características con esa primera relación primordial necesaria única que no se va a volver a repetir que fue con nuestra mamá cuando éramos cachorros humanos con nuestra mamá o con la función madre aquella relación con aquel o aquella que hizo que yo sobreviviera y quizá la relación de pareja sea la relación más parecida a esa relación entonces posiblemente por eso genera tantísimos tantísimos bibliografía tantísimos 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 poemas tantísima obra artística tantísimas dificultades bueno pues me despido con un con un consejo tengan muchos amores y como decíamos al principio si ven que su energía está estancada en un solo amor en un solo amor consulten a un psicoanalista e inicien un psicoanálisis muchas gracias a todos por estar ahí y a ver aquí Ingrid nos hace una pregunta el caso de los hijos que envejecen al lado de los padres o regresan al hogar materno un caso de apetito que envejecen al lado de los padres si me dan un minuto voy a enchufar que me he quedado sin batería y te contesto a esa pregunta en un momentito contesto a la pregunta y terminamos es interesante este de los padres estos días tenía un un vídeo de Miguel Oscar Menaza donde hablaba de precisamente de del cuidado de los padres y decía cosas muy muy interesantes bueno pueden buscar en Miguel Oscar Menaza y seguro que lo encuentran en Grupo Cero Televisión entonces es verdad que los hijos que envejecen es una relación con los padres y hay hijos que nunca se terminan de desprender de los padres nunca se terminan de desprender en el sentido de la necesidad ¿no? porque en un momento determinado la relación con los padres pasa a ser o se puede construir y si es en análisis mejor una relación diferente a la que manteníamos cuando éramos niños sin embargo hay muchas personas adultas que se siguen relacionando con sus padres como si fueran como si fueran dependientes o como si pero es lo mismo al fin y al cabo sus padres fueran dependientes de él y no es así ni tan siquiera ni ellos son dependientes de los padres ni los padres son dependientes de ellos esa es una bueno voy a decir una confusión pero del orden de lo de lo trastocado del orden de lo de lo trastocado de lo alterado los hijos cuando hay padres que viven con los hijos o hijos que viven con los padres en esa relación como dices de apego no 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 estoy refiriendo a hijos que viven con los padres sino en esa relación de apego y se piensa que los padres dependen de los hijos pues es lo mismo igual que decimos que los hijos no dependen de los padres porque con sujetos adultos tampoco los padres dependen de los hijos ¿vale? bueno y con esto vamos terminando por hoy gracias muy comprensible interesante como siempre nos dice Lázaro gracias Lázaro gracias Pino dice Luis Blasque gracias a ustedes y gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo en directo muchas gracias 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 Gracias.